Venga para acá, nos van a tomar una. ¿Puedo hablar? Buenas tardes, noches o días. Esta película va con mucho cariño para todos, para saludarlos y mostrarles el sitio donde vivimos y en algunos de sus alrededores. Y desearles un feliz año, un próspero año y muchos éxitos en todos los aspectos de su vida. Me encuentro acá en la casa, en el apartamento, con el niño menor, ya que Raúl está todavía trabajando y los otros niños están jugando. Más tarde, pues ellos estarán en la película con ustedes. Aquí vemos a Stephen, venga. Venga para que, ¿cómo es eso para que salude a la abuelita? ¿Qué está comiendo? A ver, ¿qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Manzana. Manzana. Salude pues a la abuelita y a los abuelitos. Abuelitos. Dígale, abuelito, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mire para allá, mire a Martín. Dígale un besito. Los quiero, los quiero mucho. Entonces para empezar con la casa, pues estamos aquí en la sala. Con los niños. Esta es la sala. Aunque es pequeña, pues es muy cómoda porque cabe un juego completo de muebles. Aquí está el comedor. Aquí está el comedor. Temos acá una pequeña biblioteca. Ya la entrada, pues la cocina. Cuidado. Aquí está la cocina. Una cocina integral con todos sus restantes. Tanto arriba como abajo. ¿Qué vomitas? Cuidado. ¿Qué tal un cuartico para lavar y para secar la ropa? Y unos restantes para colocar los detergentes, los jabones, todo lo demás. Sí. Mira, Martín. Aquí está el cuarto de Raúl y mío. Es un cuarto de Raúl y mío, pues cabe un juego completo de, con su cama y su, su espejo y una silla para descansar. Y aquí al lado derecho, pues tenemos un clóset para guardar la ropa, la maleta y los juguetes. Entonces, perdónen el desorden, pero con niños no se puede tener nada organizado. Háganse allá, Stephanie y Kevin. Sí. Aquí está la foto de Raúl y mío, es cuando nos casamos. Yo creo que ustedes la tienen allá pequeña y esta es la ampliación. Anissa. Mira, despego, mira despego. Ya vamos, a ver, vamos. Camine, suba hacia la cama a jugar. Esperamos, chico. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, espérenme. Eh, ¿qué es que eres? Ah, no, es que Martín vino a grabar una pelicera para mandarle a mi mamá. Para entonces, va a traerlo. ¿Tú me puedes traer un chico? Bueno, pues vale. Venga, pues. Ya, aquí está. ¿Puedo hablar? Aquí está Kevin en su cuna. Ahí está brincando. Mira, Kevin. Mira, 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 mira. Mira, mira el osito. Mira, 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 mira. Dejen en su cama jugando con el oso. Siéntese al lado del osito. Vea, siéntese ahí con el oso. Juegue. No. Sí, para que la abuelita lo vea. Ahí, vea. Siéntese ahí. Siéntese pues ahí. Venga, venga. Venga. Venga, mira. Siéntese con el oso. Siéntese con el oso. El oso. Perdón. Perdón, en las camas un poco extendidas, pero ¿qué? Mami, quiero ese oso. ¿Quieres el osito? Ah, pues ahora. Yo tengo un caballo grande. Venga, que monten aquí el caballito. Venga. El caballo bombado. Caballo. Venga, los montó en el caballito, espere. Venga, se dejen aquí. ¡Ello! ¡Sístole! 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 Venga, Stefen, Stefen. ¡Sístole! Martín, una pistola. Martín, una pistola. Martín, una pistola. Saludemos a la abuelita. Dígale, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Diábleles! La quiero mucho. Al abuelito también. Al abuelito también lo quiero mucho. Dígale, ya están mejor abuelitos. Ya están mejor abuelitos. Dígale, es que en diciembre van a ir a... Eh, que en julio va a ir a pasear. Sí. Hágase aquí para que le filmen. Hágase aquí. Hágase aquí. No digas, no digas. Ah, ¿qué te hiciste? Ven acá. A ver. ¿Venga? A ver. Tienen que hablar. Hablen, pues, a ver. ¡Diáble, hola! Mucho cariño, eh. Ella. A mí. A mí. Ella, no te pongas la mano en la cara, que es peor. Ahí vas a quedar. Mira, mira aquí. Tefen. Tefen, mira, mira a Martín. Tefen. Mira a Martín. Mira a Martín, míralo. Le diga que estoy en mi cama cargando... Yo estoy en mi cama cargando a mi oso. No. Quietate, quietate. Oh. Mira, sonados. ¿Sonados? Sí. Bien. Yo quiero. Bien. Bien. No, tengo palabras. Tampoco te jodas. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Martín está me dando una foto a la tarde, mira, al atardecer. Mira Martín, esta es la más montañera, yo no me acuerdo. Vení para acá Raúl, para que quedemos todos. ¿Estás cansado? Pero yo quería que de hablar para que quede todo cierto. Yo creo que de hablar en algunas partes. Pero ya yo dije que estábamos dando una vuelta por el agua y que ya podían ver. A mí nos vamos al bosque. Nos vamos en el bosque. Vámonos ya, ya vamos. Tenemos que ir hasta el parque, a la escuela también. Vaya a molestar. Llegamos por allí y pasamos al parque allá. Adiós María. ¿Qué es? ¿Qué es? Ven, ¿quién es para acá? ¿Quién es? 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 Bueno, ¿qué más? Vamos al parque o a la escuela. Ah, mira los palitos allá. Míralos, míralos. No, no se ahogaron. No, no se ahogaron, mira, están allá arriba. Vamos pues. Vamos a hablar. Ahora vas a hablar en la escuela. No, 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 no. Saludas una vez. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la cabeza? Ven, Tito. Ven, venga. Ven a Kenneth. Este es la otra cara del lago de aquí de Playa Lago. Aquí está la vía 108. Ahí está la vía castañera. Bueno, aquí estamos en el parque. Mami, no mames. Stuby. Cuidado. Eso va a quedar ahí. Sola. No está con ala, ¿quién está? Ya, ya vamos a hablar. Ya está, que estamos en el parque. Todo el mundo se ríe de ti. Bueno, eso les hace daño. Todo el mundo se ríe de ti Tú es la primera El exagerado que eres Venga Ahí se cae Mami, ¿qué es lo que no tiene? Mami, ¿qué es lo que no tiene? Se le queman las manos con esto Bueno, ya, baje Habla tú, Martín, habla, Tito Habla No lloro No lloro a hablar No lloro a hablar Bájese, bájese No lloro a hablar, no lloro a mi la pena Ay, ay, ay Espere, espere, espere Venga, quédese ahí ¿Qué es lo que no tengo de este? El departamento de 3, 3, 4 Mami, arriba Tres Mami, arriba Vamos ya, Stechen Ya, ya, ya Espérate Dale un bregui a Martín que está cansado ya Camina, camina Camine, Kenneth Camine, Kenneth Kenneth, camina A la escuela Camine para allá, para el otro lado Venga, Stechen Te cae ¿Dónde está el avión? Vamos a grabar Vamos a grabarte Mira, tienes lo que está bonito Mira, ahí que le pongo todo ahí El avión Mira, ahí está el avión 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 Se cayó Te van a dar la pelada de atrás Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Un loco recogiendo cosas Dígale a papá y a su abuela Papi, ¿dónde hay yo? Bye, gente colombiana Bye, familia colombiana Merry Christmas Papi, mira ¿Dónde hay yo? ¿Qué? Papi, ¿dónde hay yo? ¿Qué? ¿Dónde hay yo? La boca está acabando a Rosa No, 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 no No, no, no Dígale a papá y a su padrino Dígale a papá y a su padrino Dígale a papá y a su padrino Bye, bye, padrino Bye, bye Todo el primer bloque de los libros Y acerca de la gente Pero por otro lado yo no Ay Venga, venga, venga Venga, venga para acá No, no quiero un cali No, no quiero un cali No, no, no quiero un cali ¿Qué? No, no, no quiero un cali ¿Qué? Mañana lo hacemos Venga, mañana lo hacemos Mañana traemos las cositas Camine pues Vamos, ya para la casa Vamos, ya para la casa ¡No, no quiero un cali ¡No, no quiero un cali ¡No, no quiero un cali Venga, ahí hay este cali Se le van a poner el chico. ¡No es creepy! ¡Hasta mañana! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Y felicidades! ¡Venga, venga, venga!